El próximo viernes 13 de junio Tú serás el faraón Exceso Club presenta Cleopatra La fiesta de la reina Ven a darle la bienvenida a el verano Con esta fiesta llena de encanto y sensualidad Conoce a nuestras monumentales diosas Para los faraones expertos Tendremos cócteles de bienvenida De 7 a 9 de la noche Cleopatra La fiesta de la reina Te transportaremos a un mundo sin igual A el mundo Exceso Club Reserva tu lugar al 2222 51 1307 Y en www.excesoclub.com Y obtén un pase secreto A un mundo de magia y exuberancia En lo más privado de la pirámide de los excesos Cleopatra La fiesta de la reina Viernes 13 de junio En Exceso Club La fiesta de la reina 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 La fiesta de la reina